La verdad no tengo mucho que contar Hace poco que es soltero Pero No estoy de ánimo para andar como weando Comiendo de mina O si Como en todo bien Para que internet alegre el día Hay formas de alegrarse cuando uno está mal Para eso está internet Porno ¿Qué otra cosa podéis hacer? ¿Podís ver videos Por YouTube Que a veces son buenos Y otras veces son repesca ¿Yo qué? ¡YEEEE! Contar cosas de la vida cotidiana No es una gran diversión Me voy a duchar y vengo Espera un poco ¡Ah! Listo Duchado Resumido Dí que cerrará de esto Este es el show De un weón soltero ¡YEEEE! Prendido Que pasa Seis días a la semana En un pub ¡YEEEE! Por gratis Mujeres ebrias ¡YEEEE! Que ocupa Twer Peser Y tiene una vida más rara Y tiene una vida más rara ¡YEEEE! ¡Mamá! ¡Qué pisabil De este estiloso! ¡YEEEE! ¡YEEEE! Vamos con eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!